Yeah, puedo diferenciar, si sabes que, si te derrite No entiendes, porque este pendejo enfrente mio se da cuenta que al instante ya no existe Si, porque siempre voy y puedo seguir por mas que no quiera Son mis maneras, no me mires con esa cara de ramera Porque te das cuenta vos mismo que sobre cualquiera Yeah, no vas a entender, la diferencia que yo tengo para problemas entrometer Oh, que puedo entremeterme entre tantas cosas que vos ni siquiera podrías conocer No me importa ni que carajo, vas a decir Ya, 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 wey, el aguachito lo pongo por la remera Yo no soy un cualquiera, pero cualquiera puede venir a barcarme en la madriguera ¿Entendes? Que vengo y esto es sensacional, vamos a hacerlo, no es tradicional La tradición es tu traición, que hasta tu rancho vos cagas ¿Entendes? Que vos sos de trap dealer, pero esto es rap y en rap somos los killers ¿Entendes, perro? Vos no haces nada, pero lo hacemos todos pura parrafa Me parece que este Jeremani sabés que ahora se va porque dicen mis pavadas Solamente dice eso, vos sabés que esta es la perra laica No me importa, te apago el CPU pa' que vea la realidad y no jugar a algún Jamaica Si ahora, por favor, ahora y en un ratito Ahora y en un ratito 45 con la corona y la corona Cuco menos que te dejan atar Ey, coronavirus ¡Vamos! 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 Ey, guachín, pero mirá que neto soy prolijo Si me equivoco tengo defectos, me corrijo Porque en cada rima sabés que yo me exijo Esa es la mamá de Jeremani cuando le impregue el muerto a su hijo jodete, vamos a hacerlo vos sos un soquete porque no me importa, esto es más que certero viva tu ciudad y la conquistamos con mis compañeros y vos sabés que no haces nada king of king, vos sos un kill, no tenés de aquí solamente te haces el puto, te haces el piola y vos comes banana como un mandril pero vos sabés que no sos thriller solamente vos sabés que sos la sombra este filme se asombra cuando ve esto, filme, hago que se esconda vos, vos, vos voy a esconder porque siempre voy saltando con el encanto y sabés que para rimar yo soy bastante apto ya, no hables que bolazos que podés haber rapeado con tu compañero pero a ver si ahora solo te lo aguantás tanto ya, si sabés que en la madriguera cualquiera se planta así pero afuera así, hay putos que se cagan como vos no hables de más si no te la bancás porque el estilo que tengo es estratega y no amaga ya, no me sé que mierda me quieres decir cerrar la fujita fuck you bitch ya, no me importa que mierda quieras coincidir y sabés que se entiende es la virgen mi vieja que le rezaba para que no me lleve tu muerte ya, se entiende es un modo diferente no me importa si dan réplica si, cultura patética la que vos aplausos bich réplica bi un réplica bi oh 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 1965 gep Incambi en un momento , si querés complicarte dices que con tu compañero mi ciudad con tu encanta conquistarte Pero sabés que al enfrentarte conmigo al instante vos putito achicaste Si sabés que las rimas salen enseguida Y voy a hacer que tu vida quede a la deriva Te das cuenta que es por segunda vez consecutiva Que el fin de este, tras fin de este arruino tu puta vida Ya, si sabés que no entendés El movimiento que activan los pibes Hablás al pedo que yo traiciono a trapdriller Pero somos los dealers que venden la droga que los dejan consumidos estos pibes Ya, no se entiende ayer Ya, es de lo que yo te puedo hacer explotar Y vos no entendés que pasó ayer Te querés entrometer Pero no te das cuenta de los líos que un pendejito como vos se podría meter Ya, me voy a huachín, te voy a demoler Entonces yo ya empecé Que querés mi hermano, si yo nunca tropecé Yo muchas tropas derribé Y agiles como dentro de trapdriller esquivé Broda, pero, ¿sabés que? Tengo que leer Vamos a hacerlo, este tiene el level Algo que el rap se eleve Si tu mamá es virgen y él se lo cree A ver, es emocionante Vengo tranquillo, sueno los parlantes Que te deciden, esto es irritante Me achiquean, sí que se creen gigantes Sabés que ante todo Tengo el rap, tengo mis amigos Esquiles mi apodo Travátenlo en la mente No te hagas el demente que perdiste Necesitas un auténtico ¡Aplausos al gimnas clay! ¡S��es mil aviones del據! ¡E cinco, cuatro, tres, dos, uno! Va a de aquíinign이 ¡Aplausos al gimnasio!